¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uh, me arrastré toda la jeta, dejé un charco de sangre. Está bañando el loco Poblanga. No lo puedo hacer, no voy a hacer nada. Maldito yankee. A él le gustó llamar a la policía. El viejito vivo lo llamaba encima. Tengo que perdonar, pero estos últimos días estoy viviendo mucho Futurama. ¡Arribles! Está todo bien, a él me gusta. No, estos últimos días no, estos últimos meses. También está todo bien, si me decís estos últimos años ya te diré que te internes un poco, boludo. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, un año es zafa. Ya era varios. Estos últimos siglos. Tantos siglos no tenía, ¿viste? Tampoco arrancó en el año 1800 Futurama. Futurama tenía 11 años. Pues te digo, digo décadas. No te pruebes mucho, es una y un año. Ahí viene Andy. I'm sorry, but this is better. Holy shit. Bye, this is better. What the fuck is? Yeah, I am dude. My body, my body drops up and you... Konami is better than EA. I'm sorry. Konami is better than EA. I'm sorry. User disconnected from your channel. Oh my god. I'm sorry Konami, I love EA Sports. I love EA Sports. Sorry. EA Sports in the game. Okay. I love EA Sports. Por la puerta a tu habitación, subís, te muestra la animación de que estás subiendo y vuelve a estar en el garage. Ah, voy a dar un mal que no anda bien, eh. Armas forzadas, micro subfusil, eso no lo puedo cambiar. 10 minutos, 40 baja. En total Andy seguro que lo llega en 20 segundos, ¿no? Sophie Slumber Mill, partí a muerte. A matarse, no. A sacarse las cabezas y a tirarse con de todo. Ah, tirarse, está en de todo. A hacerse alto guiso y a mover el QQQ. Todos juntos. En un impresionante combo llamado GTA. ¡Epa! ¡Hasta! 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 Dale guacho, te estoy parando en la cabeza! ¡Uh! ¿Se mataron entre los dos? No tardó mucho en pasar. No, a mí el otro día me pasó como cuatro veces seguidas No papá, te estás regalando la muerte No, ahí mediamos Eh, joddes... Imperdoable, imperdoable La venganza será terrible, pero terrible Me agarré con dos de vidas No sé qué es peor, que vos me dijiste que te agarraba con un poco de vida o que yo tenía que que la venganza sería terrible. El que avisa no traiciona. Eso tuvo que doler. ¿Qué hace el otro? Miralo, miralo, miralo. La super táctica del loco pa' blanca. ¿Cómo pensás? Yo pensé que eso doblaba y se mataba. No, papá. ¡Esa! ¡Headshot! Toma dos. Yo sabía que estabas ahí, hijo. La venganza será terrible para vos también, entonces. No, los auriculares, nada. ¿Fuiste? Ah, no sé. Transcribirse a todo. No, de la espalda. ¡FOR THE BACK! Sí, soy de la plata. La tengo antes. Sí, yo soy de la plata. ¿Has de la plata? Sí. ¿Ya? Bueno, anda. ¿Has de las diagonales? Sí, sí. Sí. Eh, no hay nada. ¿Vuelan balas por todos lados? Sí. Lo peor es que nunca sabes de dónde vienen. No, me tiene de rehijo este chango. Me cagaste a tiro en el aire, boludo. Seguro. No, no. ¿Sí? Si. Qué forrro. Lo estaba esperando el otro. Juááá! No lo tengo de hijo para Blanca, me parece. Sí, no te maté nunca. ¡Ah! aguanta y mira y mira lo mira lo quién es el ganador de la partida atención papá he demostrado tener un talento que no conocía porque algunos tenían dudas algunos tenían dudas cuando gané la partida a muerte porque estuve cinco minutos con un francotirador la gane cometerá ahora ahora es limpia ahora es limpia visual rage carrera rápida en el en la villa y yo tengo perdido casi lo que tenés perdido y gané siete veces un aplauso justo arranque derecho al poste oh oh esquiven esquiven no les va a doler les dije no pasó nada pero para eso digo si no esquivan explotan los barriles y se pueden hacer pelota el loco para hablar encima que han de primero andy boludo ah rico de puta re anti re anti de que le vaya bien a pablo viste ganan una carrera cada mil años y el tipo después quiere que pierda todas viste el contrato dice después de ganar una carrera y después tiene que perder como veinticinco viste esta buena si 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 pero los vehículos modificados hace un pijazo igual no sé cuándo te deja y cuándo no pero quizá no casi que perdí toda la posibilidad de que tenía de acercarme a Koso Me recontra, me alejaron Otra vez toda esta parte Están muy buenos los barriles Porque si te los comes Te haces pelota Y chau chau carrera No chau chau carrera Pero se te complica la vida Voy a ganar Chocaba y perdía En honor al ganador Y esta vez sin cancherearla tanto Michael Jackson Moonwalk Y aquí podemos ver a un Andy salvaje Llegando en el último lugar Su comportamiento parece ser un tanto Pasivo Formidable para una derrota Arre cualquier La bolsa de los M&M entera Y ahora quiere ir al baño a vomitar Como un maldito bulímico Pero recuerda que tiene que jugar más carreras Reforma